Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago. Bueno, yo les voy a dar un curso de Cinema 4D. Bueno, yo vamos a empezar con... Este video va a ser específicamente sobre la interfaz, sus características, cómo manejarla, cómo crear su propia interfaz. Como ven, la mía es muy diferente a la original. En un momento les pongo la interfaz original. Vamos a ver en este video cómo manejar ciertos parámetros de la interfaz, cómo añadir a íconos. Como ven, yo tengo bastantes íconos añadidos en comparación a esta, que es la original. Tengo bastante cambiado full cosas. Vamos a empezar con esto. Y más adelante empezaremos con lo que son cosas más avanzadas, ciertos proyectos, diferentes cosas. Bueno, yo tengo corriendo la versión de Cinema R15.057, que es la última versión. Como ven, yo aquí tengo la... El modo de arranque normal es este. Es decir, aquí tenemos... Este es el modo de vista. La parte de render, una hipocasión importante, la parte del render es esta parte que está más clara que esta. Estos son como los bordes. Esta parte se la puede configurar en las configuraciones del render. Aquí, dámosle una... Una posicionización... Ahí, ya. Bueno, ahí. Ahora, el área de render es más grande. Es decir, no sé si se nota, pero aquí está un poco más... Más oscuro. Y está más grande, más amplia la fucha. Bueno, aquí tenemos lo que es la parte de objetos. Es decir, si creamos algún cubo, lo vamos a tener aquí. Entonces aquí tenemos la parte de atributos y así las capas. Esta parte de capas se usa más para materiales o para objetos cuando se los quiera tener organizados. Ya veremos eso más adelante. Aquí tenemos el navegador de contenido. Podemos tenerlo aquí o simplemente moverme el problema. Bueno, acá tenemos la paleta de materiales. Pues aquí podemos añadir todos los que queramos. Todos los materiales. Y aquí tenemos en atributos tenemos un mini editor. Porque el editor original es este. Claro, ¿dónde está la diferencia? Nada más en que está cambiado las paletas. No es más fácil manejarlo aquí que acá. Aunque aquí es más para añadir, manejar cuestiones que ya están seleccionando si hacer cambios menores. En vez de estar abriendo ese pilo. No ver el render que no te tape. Vamos a ver. En el cinema algo importante es tener en cuenta el espacio de tu punto de vista. Porque no siempre un render lo vas a tener, lo vas a tener, lo vas a tener tumbled. Así, es decir. No, les van a tener siempre todo a la mano en un, en un, en una interfaz. Es decir, aquí tenemos todo en la interfaz manual. Tenemos el eje de coordenadas, el eje de coordenadas, el X y el Z, que son las que se manejan. Así no tenemos las proporciones, tenemos las proporciones totales. Es decir, tenemos el objeto, su posición, su tamaño y su rotación. Podemos igual rotarlo y aplicarlo. O sea, no podemos solucionar R y simplemente rotarlo y ver cuál es su rotación original. Les voy a indicar cómo hacer algo parecido a mi interfaz. Como ven, aquí tengo full iconos de bastantes de mis plugins. Y así mismo tengo bastantes paletas aquí para manejo. Vamos a manejar un poco de cómo crear interfaces y volvemos. Empezamos con el entorno de arranque. En primera lo que tiene que hacer es la ventana, entorno, personalizar comandos. Y aquí escribimos los comandos que queremos obtener y tener más a la mano. Uno de los más comunes que vamos a usar es el conectar y eliminar. Conectar y eliminar. ¿Este es lo que hace? Ya les indico. Conectar y eliminar. Otra vez también que vamos a hacer es seleccionar. ¿Vamos a verlo? ¿Vas? Seleccionar hijos. Estos dos. Seleccionar hijos y conectar y eliminar. Vamos a usar bastante tiempo, bastantes veces. ¿Por qué les digo esto? Hagamos una pequeña demostración. Cogemos. Cogemos la espera. Y la ponemos en un clonador. Y la ponemos en un clonador. Es un clonador. Es un mograv. Un clonador. Creamos. Unas. Unas cuantas copias. Digamos. La volvemos editable. Tenemos muchas esferas. Tenemos seleccionadas solo una. Es que cuando seleccionamos así. Vamos a poner seleccionar todas. Y todas se vuelven más amarillas. Es decir, ahí están realmente seleccionadas. Le ponemos conectar y eliminar. En esta parte no funciona. No es porque no el clonador no está cogiendo las partes como deberían. Pero vamos a socializar ese. Ya verán para qué. ¿Cómo añadir? Vamos a ver ahora cómo añadir más particiones. Es decir, más ventanas. Bueno, en la mía yo tengo añadido Google. Entonces tengo el viewport. Le tengo en la mitad. Todo va a hacer eso. Simplemente para mover una ventana a otro lado. Lo que hacemos es este. De este icono de aquí. Ya vamos a coger y arrastrar. Y tenemos acá ahora el. Podemos hacerlo pequeño. Pero siempre como una limitación. En algunas partes. En algunas secciones. Vamos a tener una limitación. Llegamos ahí. Se ve un poco más grande. Podemos también crear así como tabs. Para tener aquí los atributos y capas. ¿Qué tal si ahí ponemos en este caso los materiales? Aquí lo tenemos ahí los materiales. Y aquí se quedan las columnas. Los coordenadores aquí no se están molestando. Es decir, ¿por qué no tener un viewport más grande? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La ponemos aquí abajo. Y bajamos esto. Y recomodamos. Y tenemos ahora ya nuestro layout personalizado. Otra cosa que es importante. Es tener dos sets de atributos. Yo le tengo acá otro. Pero este le tengo siempre seleccionado a que solo funcione a herramientas. Es decir, que solamente en esta paleta me indique solamente configuraciones de paleta. Es decir, acá, en este modo, va a configurar todo menos herramientas. ¿Ya? Es decir, yo tengo la paleta de selección libre. Y miren como cambia aquí. Mientras que acá tengo un cubo. Selecciono un cubo. Pero acá nunca va a cambiar. Y es el mismo. Simplemente no estamos manejando eso. Cambia el modo de paleta. Y en este caso se mantiene el objeto. Nunca va a entrar a modo de herramientas. ¿Ya? Esa es una cosa. ¿Cómo añadir más iconos? Bueno, ya vimos. Miramos aquí. Comandos. Aquí podemos escribir tanto. Añadir funciones del cinema. Como plugins. Los que tenemos aquí. En mi caso yo tengo. A ver, déjame ver si me deja. No, no me deja. Bueno. Yo tengo el Argos. Este es para hacer ciertas cosas de árbol y arquitectura. Acá todo es un. Es un. ¿Cómo se dice? Un baker para partículas. Es un graba las partículas para que no tengas que resimularlas. Es un trabajo súper pesado para la computadora. Entonces con eso lo grabas y se mantiene. Y lo puedes modificar a tu bus. Sin tener que volver a simular. Nitroblast. Esto lo vamos a usar bastante. Ojo que para utilizar este nitroblast necesitamos la versión. La versión de Cinema Studio. En el caso contrario no funcionará. Tengo aquí las funciones del. Del RealFlow. Que son para simular las partículas. Es más avanzado que las partículas que tenemos aquí. Pero. Digamos que vamos a usar ambas. Vamos a ver también un poco de RealFlow en otro curso. Que haremos adelante de videos. Haremos también. Tenemos aquí el. El Turbulence. Este es un simulador de partículas. Creo que todo el mundo lo ha visto. De más aquí eso también. Haremos una. Una pequeña introducción a él. Eh bien. Vray Bridge no usaremos. El. Lo tengo instalado solamente para pruebas. Pero no. No. No le llego a comprender exactamente. Cómo hacer los renders. Pues es decir. Yo prefiero hacerle los renders del. El cine especialmente. Usaremos este. Drop to Floor. Que les enseñaré para cual. Y hay varios. Lo que es más. Podemos seleccionar cualquiera de estos. Y lo vamos a usar. Bueno. Y nos haremos también. Bastantes. Funciones aquí. Y esa es la interfaz. Tenemos bastantes modificados. Subire mi. Mi plantilla de. De mi. Interfaz. De mi entorno. Aquí tengo yo. Todas las funciones de. De mis partículas. Aquí todas las funciones de MoGraph. Aquí tengo todos los. Lo que son de. Sculpir. Aquí tengo algunas funciones para alineamiento. Y bastantes cosas. Y estaremos usando el. El programa más. Adelante. Bye. Saludos.